Música Iniciamos nuestro recorrido rumbo a Cristo Rey que nos tomó aproximadamente unos 55 minutos desde el centro de Cali iniciando desde el barrio Bella Vista Esta es la ruta más rápida, la más segura y la que se encuentra en mejores condiciones Al llegar te dan un ticket para el estacionamiento el cual tiene un costo de 3 mil pesos que los pagas a tu salida Música Después que dejas el auto en el estacionamiento tienes que subir a pie hasta Cristo Rey En el camino te encuentras diferentes puestos de artesanías, recuerdos y comida Recuerda llevar efectivo porque no aceptan tarjeta Música Al llegar a la parte de arriba te encuentras con una vista espectacular de todo Cali A unos 1.440 metros sobre el nivel del mar En conmemoración de los 50 años tras el final de la guerra en los mil días El 25 de octubre del 53 se inauguró esta imagen de Cristo de hierro y hormigón Con una masa de 464 toneladas y una altura de 26 metros A los que 5 pertenecen al pedestal Esta estatua es 12 metros más chica que el Cristo de Porcovado de Río de Janeiro Y el escenario se prestaba para una sesión de fotos que hicimos con mi Galaxy Z Fold 2 Veamos como quedaron estas fotografías Música Este video fue grabado con mi T-27 de GoPro Si te gusto el video dale like, suscríbete y comparte para que mas personas disfruten de mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!